¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a seguir bailando! Luchito Evangelista Muchas gracias, papi Así, arriba, los brazos Así, así, así Y eso sí ¡Rimavati! ¡Gracias! ¡Rosita Rodríguez! ¡Germesita Echelía! ¡Ajá! ¡Vamos, unicancha! Y la gente de Santamián Vamos bailando Santamián ¿Cómo pasa Santamián? ¿Cómo baila Santamián? ¡Arriba! Sacudé cadera Sacudé la cintura Arriba Bailando ¡Nuva Estrella! ¡Qué sabroso! Y llegó Fersi Palacios El futuro por el as Estrella ¡Echelía! 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 ¡HQmix! ¡Vaya! Y la familia Nolasco ¡Claro! ¡Achí! ¡Otra vez! ¡Echelía! 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 ¡Buena estrella! Lleva, 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 lleva ¡Eso, eso, eso! Y eso, y eso, y eso Y lo vamos avanzando Arriba la barota, así, así Bailando, gozando, tomando, chelando Arriba, una estrella Arriba la barota, así, así Arriba la barota, así, así Eso, y eso Y eso, y eso, y la familia banquerista Y la chica soltera, bailando Gozando, bailando, gozando, chupando Eso, y eso, y la chica soltera Es por ahí Arriba, bailando, gozando, con la nueva Estrella, arriba Y con las palmas arriba que suene Y con las palmas arriba Y las palmas que suene Las palmas arriba Las palmas arriba ¿Dónde está la gente más anegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más chanera? ¿Dónde? ¿Dónde está mi gente más anegre? Arriba la familia Marcos La familia Melo La familia Evangelista La familia Iannavirca ¡Gózalo! Pedazo, pedazo, pedazo ¡Mua estrellas! Así es así Sí, sí, toma Tómame, tómame Y la mano se arriba Eso, eso, eso Eso, las producciones Y eso sí Mándalo fuera, mándalo fuera Oye Ay, qué tentación Sí, sí, toma Tómame, tómame Y la mano se arriba Eso, eso Eso, eso Y eso sí Es por ahí Pásate, Néstor Apúrate Luchito, guapán Vamos, sacude, sacude, sacude Sacude la cintura Sacude la cadera Cadera, cintura, 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 cadera Cadera, cintura, 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 cadera Ay, 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 ay Oye, Canchari Iváncito Canchari Ay, ay, ay Buena, doctor De Cáncalia Porque está estupando Buena, con la cervecita A gritar, abrazo ¿Qué es eso? 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 ¡Llamatorio de Chaclia! Un solo corazón, un solo sentimiento ¡Los solteros policiados! ¡Llamatorio de Chaclia! 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 ¡Oye!